Música No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro, la mano arriba, sin duda sola, la media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro. ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Música 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 Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Jennifer Lopez Escucha baby, si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Hoy vamos a hacer el amor como aquel día Lleva mi cielo a volar Es que tu cuerpo es pura renalina que por dentro me atrapa Me quiere el borde de la locura Es que tu cuerpo es pura renalina que por dentro me atrapa Me quiere el borde de la locura Sube la regalina Iron Man Dame un minuto contigo disfruto Se envuelve y me deja gruto Si me das la verde que recuto Si tú eres la jefa me recluto Deja que ocurra Caliente que tiempo atrás El ambiente la pone ardiente Se pega y en el oído me susurra Aún si venga tu sala Falta máscara combina con la blusa Vete en mi mente como un intruso Yo lo digo que lo haga y no se rehusa Me pasa Yo te llevo a la nave si tú te vas Y quizás me digas que quieres más Más Yo quiero saber lo que tú das Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si no te fueras yo no se nos quedaría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me quiere volver a la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me quiere volver a la locura Sube la adrenalina 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 Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, yeah El planeta tendrá su respiro Les di la luz cuando faltaba, ahora les espero oscuridad Dañaron todo lo que les daba, y ahora resulta que el malo soy yo Dime a quien se le dio mil chances y mil fallos El tiempo acabó Una oportunidad más, ser otro tiempo malgastado Voy a empezar de cero y ahora sin ustedes al lado Siento que me he fallado, dejando nuestras manos Y ya no habrá final feliz como había soñado Un mejor nuevo que intentar reparar otra vez Ya no creo en quien ama y destruye a la vez Siempre te arrepientes después Cuando ya es muy tarde Tarde para sanar esto que estoy sintiendo Se pintaron de negro mis sentimientos Tantas historias bonitas, hoy toca borrar del cuento Malekai Malekai Malekai, malekai Una oportunidad más, ser otro tiempo malgastado Malekai, malekai Voy a empezar de cero y ahora sin ustedes al lado Siento que me he fallado, dejando nuestras manos Y ya no habrá final feliz como había soñado Desde la luz cuando faltaba Ahora les espera oscuridad Dañaron todo lo que les daba, y ahora resulta que el malo soy yo Dime a quien se le dio mil chances y mil fallos El tiempo acabó Malekai, malekai Una oportunidad más, ser otro tiempo malgastado Malekai, malekai Voy a empezar de cero y ahora sin ustedes al lado Siento que me he fallado, dejándolo en sus manos Y ya no habrá final feliz como había soñado